Tenemos un Ford F-Series con gancho, una bolladora, los surluces, retrovisores, pintura, bien estados, bien neumáticos, perfecto, uno de estabilizadores, las conexiones traseras en buenas condiciones, puertas de arriba, luces, estabilizadores, máquina, ángulo, puertas, perfecto. Ese es el Ford F-Series. Funciona. 366.685. aparentemente no sopla o no se hace la función o no se hace la función